Próximamente en Hidalgo, convocatorias para las becas escolares, así las puedes obtener. Ante la cercanía del inicio del próximo ciclo escolar para el nivel básico, las autoridades educativas de Hidalgo y de la Federación emitirán las convocatorias para diferentes becas y apoyos económicos para los estudiantes, por lo que las personas interesadas deberán consultar la calendarización. En el caso del gobierno estatal, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo tiene a su cargo diversos apoyos dirigidos a las escuelas públicas particulares y especiales, cuyos requisitos, en el primer caso, son el formato de carta compromiso, constancia del ingreso mensual, la clave única de registro de población, identificación oficial y comprobante de domicilio. Por otro lado, para los menores que tengan un tutor, a los documentos anteriores les deben agregar una identificación que acredite dicho estatus. Para el caso de las escuelas particulares quienes desean obtener alguno de los apoyos económicos, deberán entregar, aunado a lo anterior, un comprobante de pago de inscripción y una constancia de ingresos mensuales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.